de la Oficina de Envigado. Olímpica, siempre precios bajos, siempre. Nuevo ataque en Cicanel en Barranquilla, la víctima según la Fiscalía hacía parte de la Oficina de Envigado. Militarizado Malambo, policía y ejército realizan operativos contra el hurto y el microtráfico en diez barrios de esta localidad. Amenazas a líderes estudiantiles de la Universidad del Atlántico por querer suspender el paro que ya completa dos meses y veintiún días. Doscientos seis kilos de cocaína incautados en Cartagena, la droga tenía como destino Estados Unidos y Centroamérica. El ex gobernador del Atlántico, Eduardo Verano reconoció que fue informado de la firma del contrato de registro sanitario en el CARI, una vez finalizó su administración. Continúan los incendios forestales en Santa Marta, hasta cuatro incendios atienden los bomberos por día. Uber se va primero de Barranquilla, la capital del Atlántico se convierte en la primera ciudad del país en donde dejan de funcionar. Y al final de la emisión tenemos lanzamientos, estrenos, anuncios y por supuesto todo lo referente a los nominados de los Oscars. Nos vemos al final del noticiero. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de CB Noticias, hoy 10 de enero de 2020. Buenas noches, Yule. Buenas noches, Blanca, para usted y para todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la noche a través de nuestras redes sociales oficiales. Muy bien, al mediodía de hoy en el norte de Barranquilla se presentó un nuevo ataque sicarial que acabó con la vida de un empresario quien fue identificado como Edgar Simos Gallardo. Yuley, la víctima, recibió tres impactos de bala. Según la policía de Barranquilla, esta información, las investigaciones adelantadas por la fiscalía dicen que desde el año 2009 este empresario tuvo vínculos con la oficina de Envigado. En esta zona de la ciudad está prohibido el parrillero hombre motos. Pues muy bien, pero que sea don Mambrito quien nos dé todos los detalles. El atentado ocurrió en la calle 84 con carrera 42G Barrio Ciudad Jardín en el norte de Barranquilla. Hasta allí llegaron dos hombres en moto y atentaron contra la vida de Edgar Emilio Saimos, de 52 años, quien recibió cinco impactos de bala. Momentos en que un ciudadano pretendía abordar un vehículo, es abordado por un sujeto que le propina unos disparos. Inmediatamente este sale del lugar de los hechos a pie. Más adelante lo estaba esperando una motocicleta. En un video de cámara de seguridad se logra observar cómo los dos asesinos abandonan la motocicleta para irse en un vehículo particular. Inmediatamente activamos el plan candado. Estos sujetos cambian de vehículo, un vehículo color blanco y en el momento nos encontramos adelantando todas las labores investigativas a través de las versiones de los testigos y con policía judicial igualmente estamos recopilando todas las los videos de las cámaras que se encuentran alrededor del lugar de los hechos. Según informó la Fiscalía General de la Nación, en septiembre del 2009, la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contralavado de Activos ocupó varios bienes de la oficina de Envigado, de los cuales Edgar Emilio figuraba como propietario de alguno de ellos. Por su parte la policía seguirá con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. En un trabajo conjunto la policía y el Ejército Nacional realizaron durante el día de hoy operativos en Malambo para frenar y disminuir en los 10 sectores en donde según las autoridades se presenta el mayor número de hurtos y homicidios. También buscan desmantelar los lugares en donde expenden drogas alucinógenas en esta localidad. Los operativos también se extenderán a las afueras de los colegios para frenar la venta de droga a los estudiantes. Doro Bambrito tiene toda la información. Hola, ¿qué tal? Tengan todos, son muy buenas noches. Mire, la medida fue dada por el alcalde de este municipio como una forma de contrarrestar la violencia que ha ocurrido en los últimos meses allí en Malambo. Además, él dijo que este acompañamiento será durante las veinticuatro horas del día. Durante las veinticuatro horas del día, el ejército nacional y la policía, con la orden del alcalde de Malambo, Ruméñez Monsalve, recorrerán las calles del municipio con la finalidad de recobrar la confianza de los malamberos debido a los últimos hechos de inseguridad que se han presentado en el municipio. Adoptamos estas medidas por el índice de inseguridad y de violencia y de homicidio que hemos tenido en el municipio de Malambo. Malambo se ha salido de control, no han tenido los diferentes mandatarios, no han tenido el control suficiente para tomar las medidas y precauciones para recuperar el municipio que anhelamos los malamberos. Algunos de los focos que generan inseguridad ya están identificados. El compromiso del general del batallón, el compromiso del general de la fuerza aérea y el general de la policía ha sido recuperar el orden, los espacios públicos, los espacios recreacionales. Ya sí ha identificado unos puntos de microtráfico, al igual que inclusive también algunas bandas que están organizando, pero pues esa información ya se funciona de manera restringida. La población se mostró agradecida por esta iniciativa. Parece bien a uno la seguridad porque uno no es aquí, no estamos seguros, aquí pasan los buses y los pues no desplacan. Es la labor de un primer matatario, que es la primera vez que se ve esto aquí en el municipio de Malambo. Mire, uno de los hechos que marcó este municipio fue la muerte exactamente hoy, hace un mes, de la joven madre de 15 años, quien murió al parecer por no entregar a su bebé a una red de tráfico de niños en el departamento. Con gran tristeza recuerdan a la joven de 15 años que recorría este conjunto de viviendas en el municipio de Malambo. La joven madre, un día como hoy, hace un mes, fue asesinada el pasado 13 de diciembre en este mismo conjunto. Yo hago así, yo veo que entran cuatro agentes con un rollo de plástico amarillo, eso es cuando hay homicidio. Yo dije, esta condenada me mató a mi pelada, yo con el niño aquí, yo presenté enseguida, me mató a mi hija, me mató a mi hija, me mató a mi hija, yo corría con el bebé, corría, yo corría, yo corría, yo estaba sola porque ella tenía siente, ella se había ido, un día antes se había ido y yo estaba, yo corría con el bebé. Y yo los pelones me decían, anda, ande, ya ese güey, ya se la llevaron. La familia pide mayor seguridad a las autoridades, pues aseguran que temen por la vida del bebé de tres meses. El bebé lo tenemos nosotros acá, lo vivimos con sobresalto porque vemos pasar motos raras y señalan, hay es que viven. Pasa un carro y nada más se le ve esto de aquí, aquí arriba y dice, hay es que viven. Entonces uno vive con sobresalto. Yo, por ejemplo, yo al bebé, yo le digo, de la salud no lo saquen para acá afuera. Ahí ven, la familia teme entonces por su bebé, que ya tiene tres meses de edad, así que seguirán entonces a la espera de que las autoridades le brinden la seguridad necesaria. Me despido desde el norte de Barranquilla, Dono Bambrito para CB Noticias. Muchas gracias, Dono Man. Y momentos de pánico, vivieron dos turistas que llegaron hasta el nuevo puente Pumarejo y fueron sorprendidos por dos asaltantes que los despojaron de sus celulares y dinero en efectivo. Gracias al trabajo de las patrullas de la policía de turismo y la comunidad de los turistas, la comunidad, los turistas provenientes de la capital, lograron recuperar sus pertenencias. Uno de los sujetos fue capturado. Tres hombres fueron capturados por el hurto a madre e hijo, turistas que llegaron hasta el imponente nuevo puente Pumarejo el pasado fin de semana, pero fueron sorprendidos por los dueños de lo ajeno. Estábamos tomando unas fotos por la calzada de Barranquilla, Santa Marta, y decidimos cruzarnos hacia el otro extremo del puente para pues mirar. Cuando sí vimos que la calzada estaba un poco sola y de momento por la parte de atrás se acercan dos personas. Uno me intimida con un arma que la verdad no logro ver y me coge de espaldas, o el otro sujeto toma a mi madre y pues es cuando piden todas las cosas. Gracias a labores de la policía turística que está en la zona, las pertenencias fueron recuperadas. Los alimentos tales como dinero, cámaras fotográficas y un teléfono celular, igualmente se hace la evolución de estos elementos. La policía por su parte continúa los trabajos de vigilancia y control con sus herramientas tecnológicas para evitar más sustos a los turistas. El líder estudiantil Germán Zúñiga denunció que fue amenazado por su intención de suspender el paro de la Universidad del Atlántico y retomar las actividades académicas. Hasta el momento no hay concertación entre los estudiantes de esta facultad para el reinicio de las clases o si continúan en el paro. La amenaza ocurrió vía telefónica cuando Germán recibió una llamada de su compañero Eloy Soto Romero, al parecer por no estar de acuerdo con los resultados de la Asamblea de las Facultades de Ciencias Jurídicas realizada la semana pasada. Y recibió una llamada del compañero Eloy Soto Romero, en donde de una manera, eso es en su lenguaje, temeraria, me llama a insultarme, a decirme un montón de barbaridades. Dí lo que tú quieras, lo voy a hacer público, lo voy a hacer público, pero ustedes son unos entregados, unos corruptos. Ustedes lo que son una rata, una rata. Al mismo estudiante le dimos 24 horas precisamente para que se retractara de esas posiciones que habían dado y que presentara pruebas sobre lo que estaba ocurriendo. Y si no lo hacía en esas 24 horas, nosotros directamente íbamos a pasar a denunciarlo, cierto, por calumnia e injuria y que se disculpe públicamente. Su loga de igual forma ratifica la intención de un grupo de estudiantes de retomar las clases y dar cés al paro. Un adolescente de 16 años perdió la vida mientras nadaba con unos amigos debajo del antiguo puente Pumbarejo. Luego de más de 16 horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado por miembros de la defensa civil. Más noticias en nuestro resumen judicial aquí en CB Noticias. Como David Gómez Cuentas, de 16 años, estaba identificado el joven que apareció sin vida en el río Magdalena. Según testigos, el joven se sumergió intentando alcanzar una de las columnas de la estructura y perdió la vida. En otro caso ocurrido en el barrio La Ceiba el domingo pasada a las 4 y 55 de la tarde, fueron víctimas de un atentado Miguel Antonio Romero Julio y Alison Valencia Rivero, quienes se encontraban departiendo en una vivienda en ese barrio. Sin embargo, el momento de diversión fue interrumpido por un hombre que ingresó violentamente hasta la sala de la casa y sin mediar palabras disparó varias veces contra sus víctimas. En otro de los casos judiciales, unidades de la reacción bancaria lograron la captura de una persona que presenta más de 10 anotaciones judiciales por hurto y estafa. El presunto delincuente conocido como cara de lea pretendía realizar una transacción bancaria con un documento falso. Al notar que los mecanismos de seguridad de la entidad financiera mostraban una alerta, los empleados del banco informaron a los uniformados, los cuales identifican plenamente a esta persona y de inmediato fue capturado. Como toda una película fue la persecución de un vehículo conocido como Dacia, que se movilizaba en contravía por la circunvalada aquí en la ciudad de Barranquilla. Luego de varios minutos de recorrido, el conductor del automotor se bajó y emprendió la huida dejando el carro abandonado. La policía de tránsito impuso seis comparendos por violar las normas viales. Presten mucha atención, porque desde diferentes ángulos quedó registrada la persecución de película que protagonizó este conductor de una Dacia en plena vía circunvalar. La avenida circunvalar, a la altura de las granjas, en un control de la policía de tránsito de Barranquilla, una camioneta al observar el mismo, se da la huida, tomando sentido contrario a la avenida circunvalar, aproximadamente un desplazamiento de un kilómetro. Después de haber recorrido varios kilómetros y cuando ya no tenía escapatoria, el conductor abandonó el vehículo. Se ordena en este sector un plan candado, ya el conductor verse que ya no tiene más por dónde seguir escapándose, abandona la camioneta, inmediatamente abandona la camioneta, pues llega la autoridad de tránsito, hace la inmovilización que corresponde. Por su parte, la policía de tránsito impuso seis comparendos por diferentes delitos cometidos por ese irresponsable conductor. Incautados 206 kilos de cocaína en la zona industrial de Cartagena, la droga estaba ocultada dentro de varias cajas. De acuerdo a la policía de esa ciudad, los responsables del vehículo y los dueños del alijo lograron escapar del cerco de las autoridades. La droga tenía como destino Centroamérica y los Estados Unidos. Atendiendo un llamado al 123, la policía metropolitana de Cartagena decomisó 206 kilos de cocaína en un parqueadero de la zona industrial de Mamonal. La droga, según la policía, sería introducida en un buque de carga rumbo a Centroamérica y los Estados Unidos. Propinó un duro golpe a las estructuras del narcotráfico aquí en el departamento de Bolívar y en especial en la ciudad de Cartagena al incautarle 206 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron encontrados al interior de un furgón que estaba en un parqueadero de la zona industrial de la ciudad de Cartagena. Por información de la ciudadanía se da este duro golpe en el entendido de que vieron movimientos extraños al interior de este parqueadero y al llegar el cuadrante la reacción oportuna. La droga incautada estaba camuflada en cajas dentro de un camión tipo furgón y tenía un valor de 2.200 millones de pesos. Lo que llama la atención son las distintas marcas que tenía cada paquete, entre ellas el Real Madrid. En el operativo no hubo capturas. Hernando Vega, CB Noticias. Muchas gracias, Hernando. Hasta 20 emergencias diarias por incendios y caídas de árboles están atendidos los bomberos en Santa Marta. En las últimas horas una familia habitante del barrio Gaira quedó literalmente en la calle cuando un incendio consumió gran parte de su vivienda. Las fuertes brisas y las sequías han aumentado el riesgo y la propagación de los incendios. Totalmente quemados quedaron los electrodomésticos y enceres de una familia de clase media en Gaira, sur del rodadero, luego de que un incendio, al parecer ocasionado por un cortocircuito y avivado por el viento, se propagara rápidamente por toda la casa. La acción de los bomberos evitó que las llamas afectaran a otras viviendas de la vecindad. Al organismo de socorro le ha tocado multiplicarse para atender emergencias como esta. Bueno, actualmente diarias son aproximadamente de 5 a 10 emergencias diarias. Los bomberos reportaron que en el sector rural también se han registrado varias emergencias, en especial en la zona media y baja de la Sierra Nevada. Bueno, en este momento la recomendación que se hace es hacer las quemas prohibidas, dejar que esas quemas que están totalmente prohibidas, como les digo, no hacer esas quemas. No hacer esas quemas es llamado a la atención a las personas que están haciendo esas quemas prohibidas, no hacer quemas. Las sequías y los fuertes vientos que por estos días azotan la región, con ráfagas de más de 60 kilómetros por hora, también han contribuido a la propagación de los incendios y de las emergencias por caída de árboles y de redes eléctricas. Dar que se coloquen debajo de ellas mismas y parquear vehículos debajo de árboles que están a punto de caer o a punto de calazar árboles grandes. Con esta fuerte brisa es lo que se está presentando en este momento. La alcaldía de Santa Marta, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y del Cambio Climático, inició a través de redes sociales campañas preventivas para la reducción de riesgos asociados a la temporada seca, la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal y a los fuertes vientos. Cambiemos un poco de tema. El exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que conoció la decisión de la firma del contrato con un operador sanitario al finalizar su administración. El exmandatario sostuvo que el gerente del CARI de alta complejidad, Ulay Beltrán, buscaba lo mejor para el centro asistencial. Además, señaló que en medio de la contratación no existen intereses políticos como muchos lo han sostenido. El exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó que fue informado sobre la contratación de un operador privado en el hospital CARI de Barranquilla cuando terminó su periodo de gobierno. Para él, lo políticamente prudente era esperar a la nueva administración. En su momento estuvimos súper de acuerdo y queríamos que realmente sea el proceso, pero se nos agotó el tiempo. Entonces yo creo que no estamos hablando de lo jurídico o de si nosotros sí que habíamos diseñado un proceso de esta naturaleza. Lo que estamos viendo es que si se agota el tiempo, si lo prudente es tomar la decisión al finalizar prácticamente una administración e iniciar otro. Sobre si detrás de este proceso habrían intereses políticos, respondió. Ulay es una persona muy profesional, muy correcta y creo que lo que quiere es el bien para el CARI. De pronto ahí lo que hay es que buscar un camino que sea el más correcto. Yo no veo que únicamente se tenga que interpretar intereses políticos o intereses de una u otra manera. Yo creo que él está tomando una decisión desde el punto de vista de la persona responsable por una entidad. Señaló que el gerente del centro asistencial deberá responder por los aspectos jurídicos de su decisión, si hay lugar a ello. Los casos de dengue mantienen en alerta a las autoridades de varios municipios, también en el Atlántico, se ve noticias, habló con el alcalde de Malambo, Ruménige Monsalve, quien abanderará una ruta para combatir la enfermedad en este municipio. Una ruta para combatir el dengue en Malambo, que incluye fumigaciones y pedagogía, es el camino que empezará a recorrer el alcalde Ruménige Monsalve en conjunto con las autoridades de salud. Las citaciones a los habitantes de no almacenar agua, de no tener basuras, aguas negras en diferentes sectores, sabiendo de que el mayor fuente o de criadero del dengue para reproducirse aquí en el municipio de Malambo son las pimpinas, los tanques, los tanques de doce lata, los tanques elevados y las albercas. El mandatario es consciente que la problemática del agua que padece el municipio por años juega en su contra, por eso abanderará un plan de acción para darle frente al tema y que el agua llegue a Malambo las 24 horas. Ya lo hemos hablado con la gobernadora, con la doctora Elsa Noguera, y no solamente con la gobernadora, lo hemos hablado con el gobierno nacional, con el ministro de vivienda, que le hemos tocado la fibra y le hemos dicho ya está bueno que Malambo no tenga el servicio de agua potable, ya está bueno que Malambo, diferentes sectores de Malambo y toda la zona ribereña no cuenten con el servicio de alcantarillado. El alcalde de los malamberos lidera el proyecto por medio del cual va a darle solución a lo básico en el tema del agua, que a su vez le permitirá mantener control de problemáticas como el dengue. Jorge Guerrero, el presidente de Cincho Taxis, la asociación que agremia a los taxistas en Barranquilla, calificó como positiva la salida de la plataforma Uber inicialmente en Barranquilla y luego en otras capitales del país. El dirigente de este gremio aseguró que esta medida deberá replicarse a otras plataformas que según él, también prestan el servicio de transporte de manera ilegal en Colombia. Con este correo enviado a sus usuarios, la plataforma Uber se despidió de Barranquilla. Para las asociaciones de taxis, esta es una medida que beneficiará incluso la economía de la ciudad. El gremio del taxismo a nivel nacional y en la ciudad de Barranquilla, vemos esto con mucho optimismo. Primero que todo porque vemos que el gobierno está empezando a hacer cumplir la normatividad y legislación de transporte de nuestro territorio colombiano. Esperamos también que el gobierno equipare todas estas demandas que el gremio del taxismo ha hecho contra esta plataforma y las iguales a las otras plataformas que en el país están prestando el mismo servicio de manera ilegal. En las calles las opiniones son divididas con relación a la salida de la plataforma Uber de nuestro país. Unos piensan que esta medida beneficiará a los taxistas y otros aseguran que dificultará la movilización en la ciudad de Barranquilla. Se le estaría violando el derecho al trabajo a todas las personas que usan esa plataforma como medio de subsistencia. Es lo mejor que puede haber. Pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque es que en mi opinión no nos afecta en nada, es un transporte que nos sirve, que es súper efectivo, pues uno lo pide y llega rápido, nunca ha habido problemas con él, o sea a mí no me parece. Uber se despidió de Colombia en cumplimiento al fallo producido por la Superintendencia de Industria y Comercio. En Barranquilla la plataforma contaba con más de 5.000 socios conductores y cerca de 27.500 usuarios. Muy bien, la Asociación de Silleteros del Carnaval de Barranquilla ya iniciaron las conversaciones con el distrito para determinar el costo de alquiler de las sillas para los espectadores en los eventos carnestoléndicos. Blanca, y los integrantes de este gremio esperan que este año la Alcaldía mantenga el costo de 2.800 pesos del impuesto por cada silla para poder brindarle un precio más económico a los ciudadanos. Desde ya se encuentra abierta la mesa de conversación entre el distrito y los silleteros para determinar qué precio tendrán las sillas para carnavales este año. Nosotros todos los años lo manejamos de acuerdo al IPC, que es el 3.8 de cada año. Estamos hablando de 2.800 alrededor por cada silla. No sabemos ahora la nueva gerente de espacio público con qué tema y que nos va a hacer una propuesta para pagar los impuestos. Pero sí tenemos conocimiento que los hacedores del carnaval, unas asociaciones y fundaciones quieren que se le haga una contribución adicional al impuesto que pagamos. Aseguró que es necesario que la Alcaldía replantee algunos aspectos para que puedan brindarle mayor economía a los consumidores finales de este servicio. Por ahí hay una propuesta que estamos debatiendo sobre una contribución adicional a los hacedores del carnaval, pero de verdad que no la compartimos porque nosotros también somos entidades que somos en el sentido social y no podemos incrementar demasiado los impuestos porque esto afectaría a la comunidad. Las asociaciones de silleteros invitan a la ciudadanía a estar muy atenta al precio oficial para que no sea víctima de ines pupulosos que suelen exigir un valor por encima de lo permitido. Y los caseteros y vendedores que viven del rebusque en las playas del Atlántico son los más perjudicados con los fuertes vientos que mantienen en alerta roja el Caribe colombiano. Las ventas no han sido lo que esperaban en esa época. Por supuesto, comparando con el año anterior, aseguran que la gente prefiere no ir por cuenta de las restricciones. Los vientos alicios que este año son más intensos, según las autoridades marítimas, mantienen en zozobra a quienes viven del rebusque en las playas del Atlántico. En comparación a la misma época del año pasado, las ventas han disminuido significativamente. La brisa hace que se enfurezca el mar. Míralo cómo está, míralo, míralo. Entonces la gente no llega a la playa y uno no vende. La Capitanía de Puerto insiste que los bañistas deben tener mucha precaución a la hora de ir al mar. Y esto preocupa a los caseteros porque los visitantes a las playas cada vez son menos. Bueno, estas condiciones son características de estas épocas de final y principio de año. Sin embargo, esto sumado a un fenómeno atmosférico de diferencia de presiones en el mar Caribe, hace que se presenten estas intensidades tan altas. Pese a las recomendaciones de las autoridades, algunos bañistas continúan aprovechando sus vacaciones en la playa, aún sabiendo el peligro al que se exponen. Es tan fuerte, tan peligrosa, demasiada brisa, las olas están grandes, hay que tener mucho cuidado. El pronóstico indica que los vientos de dirección este tienen una velocidad de 20 a 40 nudos, lo que produce olas de hasta 4 metros de altura. El oleaje podría ser superior en las próximas 36 zonas. Con la construcción de obras que beneficien a la comunidad como zonas deportivas, centros de salud y megacolegios en Galapa, se comprometió la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Además, dijo que apoyará los proyectos de emprendimiento de los habitantes de esta zona del Atlántico. Para la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien se comprometió con la comunidad de Galapa en los requerimientos que le planteó en materia de salud, educación y deportes, es importante generar oportunidades para reducir la violencia, pero además dinamizar la economía impulsando la industria cultural y creativa. Nuestro compromiso es en seguir fortaleciendo estos talleres de la economía naranja y lo que queremos es que sean cada vez más productivos, que los diseños cada vez sean más lindos aún y por supuesto que puedan llevar más ingresos a sus casas y puedan generar más empleo. Indicó que es necesario generar espacios de sana convivencia. Hoy comenzó la discusión de los estatutos internos de la Universidad del Atlántico. Este es uno de los puntos que exigen los tomistas para culminar el cese de actividades. De acuerdo con algunos estamentos del alma mater, las conversaciones son un avance dentro del proceso de diálogo. Con la discusión de la reforma a los estatutos de la Universidad del Atlántico, punto exigido por los tomistas para levantar el paro, sigue el proceso de concertación con los estudiantes, quienes además piden un cambio en el cuerpo de vigilancia. Allí se definen los requisitos de rector, decano, vicerrectores, jefes de oficina, directores de departamento, es decir, toda la estructura administrativa o jurídica de la universidad básica está reglamentada en este estatuto general. Asimismo, mañana se llevará a cabo una asamblea estudiantil, donde se definirá si retoman o no las clases. Luego de esta asamblea de estudiantes, tendríamos que convocar a un consejo académico, el cual define el calendario académico por funcionabilidad establecida en los estatutos generales. Soy optimista que a partir de la próxima semana nosotros podamos reanudar las actividades académicas. Las expectativas que tiene la rectoría con la asamblea de mañana es que se llegue a una concertación que permita levantar la toma y el paro. Y a propósito, mañana los estudiantes de la Universidad del Atlántico realizarán una asamblea general, donde expondrán sus puntos de vista sobre si retoman o no las clases. Las diferencias continúan. Hay quienes optan por levantar el paro que se desarrolla en la sede norte y continuar con la discusión, mientras que un pequeño sector vota por seguir en cese de actividades. Los estudiantes que apoyan el paro en la Universidad del Atlántico aseguran que de los tres puntos exigidos, solo les cumplieron el relacionado con la salida del ex rector Carlos Prasca. Por ello, mantienen su posición. Consideramos que no se ha conseguido la totalidad de lo que hemos exigido. Y quizás la reforma a los estatutos que van en vía de democratizar la Universidad del Atlántico era mucho más importante que la misma salida del rector. Eso es lo que nos va a permitir combatir la politiquería que hoy tiene secuestrada nuestra universidad. Sin embargo, del otro lado están los estudiantes que quieren regresar a clases sin dejar de lado la discusión, ya que afirman que es importante tener representación en el Consejo Superior. Hoy todo mundo se abroga a legitimidades. Es el momento de dar esa legitimidad a la democracia, es decir, convocar elecciones estudiantiles, ¿cierto?, para que nuestros estudiantes ganen quien gana, elijamos nuestros representantes. Señalan que no se pueden mantener paralizadas las actividades en el Centro de Educación Superior. Ahora en los puntos Efecti puedes hacer tus consignaciones y retiros sin necesidad de ir al banco. Ahorra tiempo con Efecti, Efecti girando a tu lado. Vigilado Mintic, corresponsabilidad bancaria del Banco de Occidente. Nos vemos en una pausa, Yule. Regresamos con más informaciones, CB Noticias. En Olímpica, el fruto de nuestro esfuerzo es tu satisfacción. Ven a Olímpica y sácale el jugo a nuestros precios bajos. Olímpica, aquí lo encuentras todo. Señor productor de Banano y Plátano, el ICA declaró la emergencia fitosanitaria por la presencia del Fusarium Rasa 4 tropical en algunos predios en la Guajira. Evite su dispersión. Siembre material solo registrado ante el ICA. Conozca los síntomas y formas de dispersión y capacite a los trabajadores. Controle el ingreso de personas, suelo o material vegetal. Limpie y desinfecte calzados, vehículos, herramientas y equipos. Proporcione botas de caucho nuevas y overoles desechables a los visitantes. Este hongo no causa daño a la salud humana. Consuma banano y plátano con tranquilidad. Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a Noticias Nacionales. Un nuevo capítulo en las chuzadas a los teléfonos de periodistas, congresistas y alguna ciudadanía en general se está viviendo hoy en el país. Aquí tenemos más detalles. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, junto a la cúpula militar, dijo que apoyaran las investigaciones por las chuzadas en medio de una rueda de prensa. El presidente Iván Duque fue claro y contundente al expresar que su política, la del gobierno que preside, es de cero tolerancia con la comisión de actos ilegales o de corrupción dentro de la fuerza pública. Holmes Trujillo dijo que abrirá una investigación para esclarecer estos hechos. El gobierno nacional garantiza transparencia y promueve que se adelanten todas las investigaciones necesarias de carácter disciplinario, administrativo, penal o fiscal por parte de los organismos competentes para esclarecer los hechos que denuncia el escrito de la revista Semana. El jefe de la cartera de defensa aseguró que el presidente Iván Duque ha sido enfático en la transparencia en las labores de inteligencia de las fuerzas militares en el país. Así es, continuamos con más noticias. Este año la oficina de pasaportes en el Atlántico ha tenido un incremento del 4% en el número de documentos expedidos, de acuerdo con la directora Gloria Plata. Quienes más se acercan a tramitar este documento son los ciudadanos de origen venezolano que buscan legalizar su situación en el país. En lo que va de este año, la oficina de pasaportes en el Atlántico ha expedido unos 4.500 documentos, un 4% más que el año anterior cuando la cifra fue de 3.719. La verdad, viene mucho venezolano. Los venezolanos vienen y quieren tener el documento listo y me imagino que es para viajar. Muchos lo tienen listo y viajan con el documento. La directora de la oficina aseguró que debido al cambio de administración, aún hace falta la contratación de personal. Entonces nosotros nos hace falta un personal. Sin embargo, pues ahí estamos trabajando. No importa que nos doblemos. A veces nos doblamos y duramos hasta las 6, 7 de la noche prestando el servicio a los funcionarios que estamos acá. La funcionaria manifestó que seguirán trabajando para entregar a tiempo los documentos. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció la recuperación de una cancha y un parque en los barrios La Esmeralda y San Luis, en el sur de la ciudad de Barranquilla. El mandatario de los barranquilleros explicó que estos espacios dignifican la calidad de vida y mejoran el entorno en estos sectores. Ambas obras iniciarán antes de que finalice el mes de enero. Los habitantes de los barrios La Esmeralda y San Luis, en Barranquilla, contarán con nuevos espacios para la recreación y el deporte. Una cancha de arena que es muy tradicional en La Esmeralda, que vamos a recuperar, le vamos a agregar su drenaje, su buen cerramiento y alrededor vamos a hacer un parque, parque infantil y parque además biosaludable para los vecinos, que es una recuperación integral del entorno. Aquí en San Luis venimos con una oferta igual. Primero vamos a arreglar la cancha múltiple, vamos a arreglar los espacios de niños. Según el distrito, el propósito en esta fase es generar sentido de pertenencia y una mejor convivencia en la ciudad. Creciendo en tecnología, creciendo en más y mejores elementos, creciendo, haciendo cada día las cosas mejores. Hemos aprendido, hemos aprendido a lo largo de tantos años a hacer más y mejores parques. Hoy, aquí en San Luis, los parques de esta era de Jaime Espumarejo van a ser más inclusivos, van a tener posibilidades para que los niños en condición de discapacidad participen. Tanto la cancha de La Esmeralda como el parque del barrio San Luis serán intervenidos en los próximos días. Y a propósito del Día Mundial contra la Depresión, los concejales del distrito de Barranquilla se mostraron preocupados ante la actual situación financiera del Hospital Cary, que actualmente tiene un pasivo de 97 mil millones de pesos. Además, le adeudan varios meses a trabajadores de la salud. Los integrantes de la corporación insisten en que Barranquilla debe construir su propio centro de atención para la salud mental. El concejal Osvaldo Díaz propuso ante la corporación la creación de una comisión accidental que se encargue de discutir permanentemente el tema de la salud mental en el consejo. Que busquemos aunar esfuerzo, tanto la administración del distrito de Barranquilla como la administración de la gobernación, porque hay un problema que nos une. Es el problema de que no tenemos centros hospitalarios para esto, porque el Cary mental no está funcionando, de tal manera que lo van a liquidar. Entonces, entre las dos partes, tomar lo mejor y hacer una fusión para poder reorganizar el hospital mental. Por su parte, el presidente de la corporación, Juan Camilo Fuentes, aseguró que el distrito tiene la facultad desde hace años para poder crear un centro de salud mental propio. Nosotros como Barranquilla y como consejo necesitamos también tener el tema de la salud mental sobre la agenda. Nosotros hace cuatro años, más o menos, leímos unas facultades y unas herramientas al alcalde Char para el tema de salud mental que ha venido trabajando, pero que sin duda alguna este debe ser un tema pionero que tiene que tener el doctor Jaime Pomarejo. Los concejales aseguraron que este tema genera una gran preocupación en la corporación, por lo cual le harán un seguimiento constante. Pasamos a noticias nacionales. Según las autoridades, dos sospechosos en moto, quienes pertenecían a una disidencia de mando de las FARC, intentaron cruzar hacia donde estaba alias Timochenko para asesinarlo. El presidente del partido de las FARC se encontraba en descanso en una finca de Quindío. Oportunamente, la policía llegó al lugar y en un intercambio a fuego dio de baja a los sospechosos alias Guambi y alias Conejo, quienes serían integrantes de la célula guerrillera del Paisa. Según la ministra del Interior nazi Patricia Gutiérrez y el director general de la policía Oscar A. Tortúa, el hecho obedeció a un plan ordenado desde Venezuela. Estos dos sujetos, que habrían recibido instrucción militar directa por parte de Iván Márquez y por parte de alias El Paisa, específicamente en zona venezolana para la ejecución de este acto terrorista, fueron neutralizados el día anterior. Según director general de la policía, los dos sospechosos conocían la seguridad, la rutina y desplazamiento de Londoño. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial, regresamos nuevamente a CB Noticias. En Olímpica, el fruto de nuestro esfuerzo es tu satisfacción. Ven a Olímpica y sácale el jugo a nuestros precios bajos. Olímpica, aquí lo encuentras todo. Carnes Olímpica, puedes pedirlas a nuestro personal experto como las prefieras, porcionada, entera, molida o en trocitos. Olímpica, aquí lo encuentras todo. Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias. Noticiero CB Noticias. No tengo la fórmula mágica para hacerte perder peso en un solo día, pero sí cuento con los métodos de lograrlo de una manera segura, eficiente y permanente. Consultame, soy el doctor Salman Javid, déjame ayudarte. Machine Shop Colombia, reconstructora de motor. Ofrecemos rectificación de motores diésel y a gasolina, reconstrucción en navales y para minería. Metalización en frío, tornos portátiles, soldaduras especiales, mantenimiento industrial. Machine Shop Colombia, ingenieros especializados con más de 40 años de experiencia. Santa Marta te está esperando y el Hotel Palmarina Plaza es lo que estabas buscando. Ubicado a pocos pasos de la playa, en el sector del rodadero, con toda la comodidad y el confort que mereces. Hotel Palmarina Plaza, en Santa Marta, tu lugar para descansar. Hotel Palmarina Plaza, en Santa Marta, tu lugar para descansar.